¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Ya nos vamos a ir de la zona de campamento que es aquí atrás a mi espalda. Vamos a ir allá enfrente de allá. Por allá ya tenemos el sonido, ya se escucha. Y ya nada más queda pasar la noche a ver qué pacha. ¿Cómo se pone esto? Ya está, jugando béisbol. ¡Qué hubo, eh! Buenísimo, aquí el ambiente. Ya por ahí ya todos apartaron lugares. Ya todo está listo para el día de mañana. Ya está el sonido con el escándalo. Hasta por allá ya hay gente allá donde ya apartaron su lugar. Y déjenles enseño de este lado. Bastante, bastante amplio el lugar. Bueno, la gente más que nada. Hasta allá. Está demasiado lejos el lugar todavía. Aquí están las palapas. Y ahí está la gente de World Rider. Ya todos listos para mañana. Ah, por allá también tenemos los motores allá atrás, los que van a refar. Si ya nos toca nada más un ratito ya se nos va la luz, a dormir. Ahorita pues nadie puede pescar, no está permitido. Hasta el día de mañana. Entonces, mañana tempranito nos vemos. Pues creo, a ver lo más que más nos avienta la casa. Buenos días, buenos días, mi gente. Cuete, ya es el gran día. Ah, por allá andan chiflando los compañeros. Estamos esperando el cuete. Se agarró un pinche aguacero. Pero cuete se pusieron. Cuete se pusieron los cabrones, que no silban. Y empieza. Se agarró un aguacero. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Para qué les cuento? Ya se ven las luces. No se ve nada. Pero bueno, me pueden escuchar. Vamos a ver si ya... La gente ya está desesperada. Mira, ya pesaron unos. Ya no se van a esperar. Y por lo siguiente, pues tampoco nosotros. Ahí está, ya lanzé el primero. Yo voy a estar de este lado. Ya no más. El mar está a lo que da. Pero bueno. Vamos a echarle. Y regreso ahorita. Yo creo que vamos a tener que esperar a que salga un poco la luz. Ahí está el primero, creo, camarada. Ahí traigo el primero. Y creo que se fue. Ahí está el primero. Va, el primero se libera. Está muy chiquito. No entra. No entra. Abrazo. Vamos a seguirle. Viene el bueno. Sí, no. Ahí está, verá. Ahí está pegando esa caña. Está bueno, ¿no? Sí, está. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí viene. Ya se ve la puntilla. No, vamos a ver. ¿No? Sí, cómo no. Doble. Ahí está. Ahí está, señores. Ahí está. ¿Cómo no, cara? Chale, camarada, para acá. No, qué, no. Deja grabarlo. ¿Qué tal salió? 10 kilos casi. Hasta, con todo. 9.700. ¿Ya lo pesaste o apenas vas? Ya, ya está pesado, pero lo llevamos a la mesa. A la mesa principal. Eso. A que no diga que no hay, grandes piezas. Su madre. Ya, ese es el bueno. 10.700, 9 kilos, 700. 9.700. 9.700. ¿Cuánto? 9.700. No le pregunté. Vámonos, dice. No, chale, igual ahí sale el de nosotros. Ahí viene el agüita. Nos viene el agüita. Vuelve a la tormenta. Anoche estuvo bueno. Está lloviendo bien, machi. Bastante, bastante lluvia tuvimos anoche. Ah, miren, ahí está. Está la tormentilla y el sol que todavía no acaba de salir. Ese pinche robalón estuvo, pero grandísimo. Estuvo muy bueno ese robalón. Oigan, no más, que aguaceros en Albino. Ah. Se empuja el chingón, eh. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Woo-hoo-hoo. Tienen agua, tienen un montón de agua, creo. A ver nada más cómo nos avienta la casa. Escuchen qué tal está, cómo nos avienta el aire. Está recargado acá. Todo se nos vino un pinche aguacerazo machín. Ahí ya se me quedaron mis cosas. Ya ni se ve casi. Oh manche, qué desmadre hizo allá también, ¿ah? ¡Siguen con vida! Mire, ya se fue el norte para allá. Bueno, el huracán, no sé, por allá. Ya se empezó a despejar esto. Ahora vamos a tirar un ratillo aquí. Mucha gente ya se fue. Entonces, los que van y vienen, vamos a aprovechar a tirar. Sí, ahí viene, ¿cómo no? ¿Qué pasó, camarada? ¡No, qué no! Ya me la registra, camarada. Esa sí ya pasa a los 200. Y registra, métele dos plomos. Ya no estaba grabando, ya salió la segunda. Con esta le ganamos al robalo que sacaron de 9 kilos. Vamos a filetearlo ese para carnada. Una vez. Fue desde anoche, ¿no? Anoche que tronaron los puentes, ya podíamos pescar. Muchos tomaron esa referencia. El Dani ya trae el segundo lugar. Qué hongo. ¿Cómo se llama? Pámpano. Pámpano. Ya, 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 ya. Está más grande que el otro ese. Chulada. Y no querías, ¿no? Quería. ¿Te peló? No, ahí está. No, manches, camarada, ¿ves? Pero se dobló como si de veras... A ver, no le regalas, gente. Lo vas a ponerse pernada viva. Órale, va. Pues nos pegó el pinche susto. Pinche madresota de... Ah, yo dije, uno de un kilito mínimo. Eh, nada más. Cómo te estereó la pinche calle. Como... Vamos a usar este de carnadita luego, luego. A ver, a ver el camarada. Aquí estamos. ¿Qué hacen como las dos? La una. Una de las acá. ¿Aquí era? ¿A las dos acá? Dos y media. Nos queda hora y media. Hora y media, camarada. Hora y media, apúrate. Pues ya acabó esto. Ya faltan 15, 20 minutitos. Ya estamos por irnos. Vamos a ir a ver qué nos encontramos por acá. Ahí están más. Camaradas, ahí. ¿Dónde vienen, camaradas? De Lapla. Nautla. Nautla. Órale. ¿Qué tal les fue? Yo de San Rafael. San Rafael. No sé cómo, nada. ¿No? ¿Nada? Ni para carnada. ¿O esa es la carnada que trajeron? Sí. Le quedó todo de la carnada. No manches. Ni hablar así es esto. Pues bueno. Hermes. Vamos a ver qué nos encontramos por allá. Árale. Ya ven. A unos sí les da, a otros no. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Ya mucha gente ya se está yendo, la verdad. Y ya, encontramos gente que ya se va. Ya ni a la premiación creo se van a quedar. Pues vamos a ver. Ven para allá. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Para toda la gente del estado de Veracruz, que se escuche la bulla de la gente de Veracruz. No, 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 no. Es aplauso, es aplauso, se lo vamos a dar aquí al gran, que es virtuoso, al ganador del estado de Veracruz. Y además también para toda la gente que nos visita de los demás estados, un aplauso de los carochos para todos los demás estados. Que sientan el calor y el recibimiento de todos ustedes que pues están aquí reunidos para celebrar con nosotros el primer torneo de Wolf Rider. Por ahí ya levantaron la mano y dijeron que si hacemos nosotros si asisten, así es que ya dijeron, eh, nos estamos viendo en el siguiente torneo, así es que lo vamos a estar realizando. Muchas gracias. Y pues bueno. Venga gente, pues estamos aquí, les voy a presentar uno de los participantes. ¿Qué tal? ¿Qué es el garcito más o menos? Pues lo dicen que en primer lugar, lo dicen que en primer lugar van a robarlo de 4 kilos 700 gramos. ¡Qué belleza! Pero este fue con señuelo. Es puro señuelo. El otro es con carnada. El otro fue con carnada. El otro es con carnada. El otro es con carnada. ¿Parece que sí? ¡Felicidades mi amigo! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ok, nosotros somos de aquí en la pesca, son los top. Ah, son los top. Aquí estamos. Aquí también nos acompaña a irnos. ¿Qué tal te lo estás pasando por acá? No, la verdad, la verdad es lo mejor. Una gran experiencia, una gran agradecimiento ahí, la verdad. Nos han atendido bastante bien, tanto en el torneo como en las instalaciones. No puedo quejarme en las instalaciones de Caller Hotel Isabel. Un saludo para ellos. La verdad nos atendieron bastante bien. Unas buenas albercas ahí de aguas termales. ¿Cuándo nos visitas a Hidalgo? Cuando nos hagas la invitación, con gusto ahí estamos. Está abierta, Diego. A ver. Dime, $10,000 pesos. No, no, no. Se la hagas la invitación. No, no, no. muchas felicidades y la foto del recuerdo a esos 10.000 pesitos que se está llevando el día de hoy muchas felicidades mi estimado y graduando nuestro primer torneo este gol es raro ¡Gol! 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 Un reconocimiento también por parte de nuestro patrocinador José Plata del Estado de México ¡Gol! 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 es una ciudad de reconocimiento que le da les guste ¡Gol! 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 y muchas felicidades por este premio porque risa de arzón ¡Gol! 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 Ella, que la vez tan presumida, ya no llevaré con ella. Queremos felicitarte y agradecerte también, gracias a esa captura también este torneo tiene pues cierto nivel, porque es un robado tremendo, queremos pedirte que te esperes tantito y queremos llamar al ganador del primer lugar de señuelo, Néstor Alonso Gutiérrez, que venga también Néstor Alonso Gutiérrez y le vamos a pedir a los representantes del asentamiento que pasen aquí arriba para que nos acompañen para la futura, recuerdo con este robado gigante que a este torneo veracruzano, la representación de todos los veracruzanos para todos los estados que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias con este robado. El primer tornado de Wolf Riders, muchas gracias a todos y muchas felicidades a los espectadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!